Hola chicos y bienvenidos a cocina fácil hoy vamos a preparar una riquísima ensalada de frutas veamos los ingredientes necesitamos sandía, melón, unos jíjoles y uva vamos a comenzar primero vamos a coger la sandía le vamos a quitar la corteza como estoy haciendo yo y la corteza la vamos a dejar aparte la cortamos así en líneas y vamos a hacerla cuadraditos pequeños para poder comerla con facilidad con un tenedor hay gente que la que le echa zumo de naranja a esta ensalada para que dé más sabor a mí no me gusta este zumo de naranja cada cual que haga lo que quiera yo os estoy dando consejos una vez que tengamos hecho los cuadraditos no veis así una cosita así los echamos a mí tenéis que echarlos a un plato hondo para luego remover todas las frutas las frutas yo os he enseñado una pero puede ser las que queráis veis así cuadraditos pequeños y en eso un volante ahora cogemos el melón primero lo limpiamos y dejamos con la basura muy importante que donde estéis cortando esté limpio si os cuesta trabajo cortármelo en la parte de arriba simplemente haces así y hacer un pequeño corte vale y repetimos y repetimos el proceso que hemos hecho con la sandía ¿Veis? quitamos la corteza hacemos líneas y ahora hacemos taquitos hacemos taquitos tenéis que dar cuidado porque esto suelta mucha agua y podréis cortaros en cualquier momento que lo digo ya por mucha experiencia que he tenido en la cocina bueno espero que estos vídeos os estén sirviendo mucho de ayuda que me hace mucha ilusión ayudaros chicos y chicas receteros y receteras y bueno voy a preparar una receta sin horno y sin sartén y sin nada porque bueno me gusta de vez en cuando hacer algo saudable ahora cogemos los fíjoles los partimos por la mitad pero sin que toque el hueso ¿Veis? no he tocado el hueso ¿Veis que se nota ahí el hueso? y esto como son las puntitas no se come y hacemos el mismo proceso cuadraditos esta receta la verdad es que es básica, sencilla y rápida y además está riquísimo esto lo recomiendan mucho los médicos no sé por qué cuando no sepas que cenar pues ya tenéis y otras veces si si lo tenéis fíjoles porque esto es una plantación que no se tiene mucho que no se tiene mucho pues es podéis coger plátano podéis coger kiwi podéis coger ciruela podéis coger el melón ese hay otro melón que es blanco está este y el otro perdón que estoy y bueno he cogido aquí más fíjoles pero los voy a dejar porque yo creo que con estos son suficientes a esto si queréis hay gente que también le echa limón a mí es que con el limón con ese gustillo ácido no me gusta eso del limón pues no lo veo yo si os gusta chicos por favor darle a like y suscribiros que la verdad que me haréis un gran favor al hacer eso perdón, de verdad y por último voy a hacer la uva yo la voy a abrir por la mitad y le voy a quitar un poquito de hueso en esto no sé si será suficiente vamos a ver voy a abrirlo hay gente que le quita el pellejo a la uva porque bueno le molesta no veis que vea yo que no haya más hueso y entonces la echamos esto no es necesario que le apartamos en cuadradito porque ella en sí es pequeña la uva después cogemos una cucharita que moviamos todo bien y está listo esto está quedando vamos tiene una pinta madre mía estoy deseando probarlo voy a encender estas uvitas a ver las personas que le queráis quitar el pellejo hay muchas que lo hacen con cuchillo pero es mucho más complicado si tenéis uñas quitarlo con la mano esta está un poquito mal entonces voy a coger otra en cambio de esa esta que está gordita bueno voy a coger una cucharita una pequeña cucharita y con cuidado que no se nos salga y removemos toda nuestra fruta bueno chicos si queréis añadirme un tope de limón y lo añadís falta se me ha olvidado antes de decirlo echarle un topecito de azúcar podéis echarle azúcar moreno si queréis pero muy poquito eh que el azúcar no en esta receta no no es que sea importante almagramos otro poquito porque dije la fruta la la fruta lleva suficiente azúcar para como para echarle bueno a ver chicos vamos a probar a ver como ha quedado la fruta mmm ni más que decir esta riquísima no hemos ensuciado ninguna sartén y nada esto ha sido perfecto si os ha gustado si os ha gustado si os ha gustado por favor dadle a like y suscribiros os espero en la próxima receta gracias adiós gracias 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 gracias